hola amigos espero que se encuentren muy bien hoy les traigo otro abono casero esto será pura vitamina para nuestras plantas ya que nos aportará dos macronutrientes como potasio y fósforo y demás microelementos así que tendremos plantas verdes florecidas y muy lindas como mis geranios y mis abecillas este abono se puede aplicar cada 15 días antes de continuar no olvides suscribirte a mi canal darle me gusta y compartir el vídeo en sus redes sociales este abono casero es con residuos de zanahoria remolacha brócoli y zapallos los cuales vienen cargados de nutrientes para poner hermosas a nuestras plantas la zanahoria y remolacha contienen potasio fósforo hierro calcio el brócoli nos agregará potasio magnesio y el zapallo contiene fósforo potasio y magnesio ahora sí esto es lo que vamos a hacer aquí tengo las cáscaras de zanahoria remolacha los troncos del brócoli y las cáscaras del zapallo esto lo vamos a meter en una olla le agregamos un litro de agua y lo vamos a hervir por 10 minutos luego dejaremos reposar y enfriar por tres horas ya está frío todo ahora vamos a cernir y tendremos nuestras súper vitaminas para las plantas y 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